Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniel Benavides y en estos días ha pasado algo muy, muy mágico, muy mágico. He estado por ahí en el restaurante de un amigo y me encontré a una chica que tenía una mochila gigante y parecía que no era de la ciudad. De que estamos en un tiempo en algo de la chacana, no estoy muy seguro, la chacana es como este símbolo, más o menos así. Que la verdad, perdón mi ignorancia, no, pero hablaba acerca del clima, de lo que estamos pasando, de los solsticios, de un montón de cosas y que ahorita está pasando un tiempo como muy difícil y es muy gracioso porque justo mi madre me estaba contando que en estos días por el cambio de clima que hemos tenido, todos andamos como con gripitas, como enfermitos y que esa enfermedad venía como con una tristeza y era bien gracioso porque la chica llegaba y relacionaba lo que le habían enseñado a sus mayores con que justo ahorita, desde diciembre, desde el 2 de diciembre más o menos hasta el 2 de febrero y va a estar todo afuera un avispero, o sea, toca tener como mucho cuidado porque van a haber muchas emociones, muchos sentimientos van a haber algunos que no la van a poder controlar y se van a explotar en rabia o en distintas cosas o en tristeza y era muy gracioso porque es como que se unía lo de los tiempos y uno en verdad se estaba sintiendo así así que si tú estás pasando por algo así, es como ten cuidado, con calmita, trata bonito este tiempo de enfocarte en cosas buenas no te dejes llevar por esa tristeza y por eso porque pues puede ser que algo en el universo se está tocando y tienes que estar preparado para eso era muy bello porque en cierta parte he notado como a muchas personas en ese juego y la verdad la palabra es algo muy necesario tenemos que estar juntos, tenemos que estar hablando para que eso no se vaya a presentar como para un problema entonces fue muy bonito porque me puse a hablar con mi madre y en eso salió que yo le estaba hablando acerca de la historia, de que a nosotros nos cambiaron el oro por un espejo porque nosotros nos dejamos de ilumbrar porque wow, wow, esto es lo que soy yo pero en verdad, no, esto no es lo que somos nosotros, solo es un cuerpo y nos quitaron cosas muy preciadas de nosotros y nos dieron una ilusión una ilusión de nuestro cuerpo, una ilusión de qué es la vida, de qué es Dios, de qué es el trabajo, de para qué vivimos así inició la charla, pero luego terminamos hablando de nosotros de nosotros como familia, de cosas que ella había vivido que yo, hay muchas cosas que me siento identificado con mi padre, con mi madre cosas diferentes, pero que en sí es muy cierto que si no conoces la historia pues estás condenado a repetirla entonces, si estamos hablando de que nos estamos sintiendo un poquito mal, un poquito tristes, lo que sea dediquémonos un tiempito a escucharnos, a charlar con nuestro papá, con nuestra mamá con nuestros abuelos ver qué es lo que pasa en nuestra sangre, en nuestras generaciones para decir, claro, yo soy igual a mi papá en esto soy igual a mi mamá en esto pero no me doy cuenta de que mi madre cometió estos errores mi padre cometió estos errores y si yo no conozco mi historia, estoy condenado a repetirla aprovechamos este tiempo, si está en serio muy difícil la chica lo que me dijo es como que tengan cuidado, no tomen tantas decisiones quédense tranquilitos en la casa pero después de eso sí, tampoco se trata de aguantar hablemos, charlemos, entendamos las cosas pero vamos hasta el fondo y llegar y decir, esto es lo que pasa en mi familia esto es lo que soy yo y lo voy a hacer de favor bueno, eso era lo que estaba aprendiendo en estos días y la verdad que bonito poder compartirlos espero que les haya gustado un abrazo y muchísimas bendiciones chao, chao